El primero de ellos nos lleva al universo blockchain y se acerca a todo lo que puede aportar en la cadena de valor de Estrella Galicia. Vamos a conocer cómo trabajan y cómo ha sido el paso de eCommunity por The Hub. ECommunity es una plataforma de servicios sobre una tecnología blockchain para facilitar el desarrollo de aplicaciones hechas por nosotros mismos o por terceros. ECommunity nació en una incubadora de negocios donde nos reunimos varias personas ya con algo de trayectoria interesadas por esta tecnología. Empezamos a pivotar ideas sobre una plataforma de servicios hasta llegar a lo que es hoy en día. El piloto que hemos desarrollado con Estrella Galicia consiste en obtener trazabilidad y visibilidad del producto desde que sale de la fábrica de Estrella Galicia hasta que llega a los establecimientos finales como bares y restaurantes. Trabajamos mano a mano con los mentores de The Hub para definir el alcance del proyecto y cómo una tecnología como blockchain puede aplicarse a sus procesos de negocio, como es la trazabilidad aguas abajo. Los avances más importantes que hemos hecho en este proyecto ha sido probar nuestra tecnología en un cliente real, un distribuidor aquí en Madrid, donde hemos obtenido input de qué problemas les solucionaba y cómo una tecnología como blockchain puede aportar en su negocio. Elegir la solución de trazabilidad y community frente a otras soluciones aporta la certificación en blockchain, creando un marco de confianza como si un notario digital estuviera certificando todos los procesos. En este proyecto hemos trabajado con los valores que son innovación tecnológica, profesionalidad y, sobre todo, pasárnoslo bien. La Futuro y Community tiene la pretensión de poder acercar esta tecnología no solo a grandes empresas, sino a todo tipo de desarrolladores u otras empresas que tengan dificultades para llegar por hoy a ello. Y como hemos hecho con el resto de los proyectos, se cuentan 20 minutos desde el momento en el que aparecía el vídeo, enseguida el representante de E-Community nos va a contar en qué consiste con más detalle el proyecto, después escuchamos a Salva Medina y las preguntas que llegan desde el Comité de Estudia Galicia, como desde… estoy ahí, que me he perdido con la cámara, perdón, hasta las preguntas también que nos puedan llegar si nos seguís en streaming a través de Internet, si nos seguís desde ahí. Luis Couto es el Chief Operating and Financial Officer de E-Community y este es tu turno. Adelante. Muchas gracias. Pues vengo a presentaros el proyecto que hemos co-creado con nuestros mentores de Estudia Galicia, que es de trazabilidad logística con blockchain. Un poco por ponernos en situación, nosotros en E-Community Labs hemos desarrollado un producto plataforma para dar funcionalidad de blockchain a cualquier proceso de negocio o solución tecnológica. Somos profesionales certificados con más de 20 años de experiencia en proyectos tecnológicos y hacemos todo el análisis, asesoramiento y acompañamiento para la transformación digital de las empresas. Uno de los hitos más relevantes de este ejercicio, bueno, hemos obtenido financiación por fondos públicos y privados de más de 700.000 euros para desarrollar nuestra tecnología. Estamos acelerados y apoyados además por The Hub, por aceleradoras como de Telefónica dentro de su programa de Open Future y además formamos parte de NetMentorary y Venture City. Algunos de los clientes importantes que hemos tenido en este ejercicio, además de Banjala y Estudia Galicia, ha sido en el sector retail, en Ori y Lidl e Informe Localty y ahora mismo estamos hablando con empresas relevantes en su sector como puede ser la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Y ya aterrizando al experimento que hemos hecho con Esterial en Galicia, identificamos junto con los dos mentores un problema, que era la falta de visibilidad de la distribución logística de lo que llaman aguas abajos. Cuando sale el producto desde la fábrica, pasa por el distribuidor y llega el cliente final al establecimiento. Y esto facilitaba que se produjeran efectos no deseados como pérdidas o no identificación de producto o ventas en paralelo. Y por parte del distribuidor, la falta de visibilidad de las operaciones, tiempos y rutas de sus operarios que dificultaba su control y era la gestión muy manual. Entonces, la solución que planteamos desde E-Community es, utilizando nuestra plataforma de soluciones blockchain, desarrollar una aplicación web para el registro y el control de la trazabilidad, como hemos dicho, desde la fábrica hasta el cliente final, ofreciendo visibilidad del producto al nivel necesario, que era el nivel de barril y de barril de botellas, de botellines. Y todo ello certificado digitalmente desde nuestra plataforma. Bueno, el Cáncer del Piloto se hizo en Loeches y Arredores, una localidad de Madrid, se hizo una duración que si hubiera sido continua, no se hubiera pillado el COVID, hubiera sido de tres meses de proyecto. Y el trabajo de campo se extendió por tres semanas entre la toma de datos, la trazabilidad y el análisis. Y los agentes involucrados fueron Hijos de Rivera, el distribuidor Julio Pastor y una selección de sus clientes. Y aquí me quiero detener y no dejarlo al final para dar las gracias a todo el apoyo que hemos obtenido por los mentores de Hijos de Rivera, principalmente Paul y Macame. También los mentores de Banjala, Santi y Marina, que nos han ayudado en todo el diseño de la prueba. Y sobre todo también el distribuidor Julio Pastor, que estaba en una situación muy complicada, en una situación de cuarentena, donde los establecimientos sobre casa estaban cerrados y aún así, en cuanto se reabrieron, se puso a nuestro disposición para hacer el piloto. Y luego, a nivel de producto, hemos trazado más de 120 productos en distintas localizaciones, 12 localizaciones de distintas referencias. Bueno, y las hipótesis que planteamos en el inicio del proyecto y que queríamos probar, eran dos principalmente. Por el lado de Hijos de Rivera, es que se obtenían datos relevantes para minimizar los riesgos, riesgos por seguridad alimentaria o reclamaciones o alguna crisis reputacional que haría falta identificar el producto y retirarlo del mercado. Y por otro lado, era muy importante para Hijos de Rivera que se generara valor añadido para los distribuidores y clientes ORECAS. Y bueno, esto hemos hecho un vídeo del experimento y el trabajo de campo que hicimos. La solución de trazabilidad logística de iCommunity permite certificar de forma fehaciente, como un notario digital, la situación en tiempo real de todos los productos registrados mediante tecnología blockchain. Proporciona transparencia y control de todo el flujo de datos, por medio de una sencilla aplicación, creando responsabilidad en las diferentes partes implicadas en el proceso. Veamos la prueba de campo. Recepción de mercancía en centro logístico, geolocalizada con su ubicación exacta y el nivel de detalle de producto que se requiera. Puede ser por lote, palet, caja, envase, etc. Preparación de pedido de productos en una ruta específica para su envío posterior a otro almacén, punto de control o cliente. Registro de la expedición del producto en la ruta previamente elaborada, pasando a estado de mercancía en tránsito. Entrega de la mercancía en el establecimiento del cliente, quedando registrada la retención geolocalizada con DNI y o firma de su responsable. Además, le llega un albarán digital con su pedido, notarizando también el proceso de entrega. El acceso a la información es configurable en función de cada uno de los agentes involucrados en la cadena de suministro y es accesible en tiempo real, según se van produciendo los diferentes eventos de registro en la cadena logística. Se pueden utilizar distintos criterios de búsqueda, como por ejemplo número de producto o fecha de expedición. Asimismo, los datos están disponibles para ser descargados en fichero, para su tratamiento en otras aplicaciones o para integración vía API en las herramientas ya existentes. Con esta solución, Estrella Galicia garantiza la transparencia de todo el proceso logístico, protegiendo su integridad gracias a la certificación digital en blockchain y desincentivando malas prácticas como el comercio paralelo. A su vez, aporta valor al resto de la cadena al digitalizar los procesos de distribución y entrega al cliente final. Bien, los resultados que obtenimos de este experimento fue por un lado el grado de satisfacción de la utilidad y usabilidad de los datos, que es lo que nos interesa medir por parte del distribuidor y los mentores, que fue de máxima 10 sobre 10. Y luego hicimos unas pruebas de auditoría y estrés sobre la seguridad de los datos, que es lo que nos interesa al estar certificados por este notario digital que es blockchain. Y no tuvimos ninguna incidencia tanto en tres características principales, que es la accesibilidad de los datos desde cualquier dispositivo con conexión de internet, que el acceso es restringido y solo las personas con las credenciales adecuadas tienen acceso a los mismos, y sobre todo la integridad de los datos. Una vez que se han certificado, es imposible modificarlos. Y los insights y aprendizajes que sacamos de este experimento es que los sistemas de trazabilidad ahora mismo no resuelven todos los problemas que hay en la cadena de suministro. Y la mayoría de distribuidores, como el 90% de las pymes en España, el nivel de digitalización es muy bajo y hay mucho por hacer, y eso impacta negativamente en su eficiencia. Lo resuelve de forma muy eficiente la certificación digital mediante blockchain. Bueno, y un poco las conclusiones. Desde el punto de vista del fabricante, se estima que las pérdidas son entre el 0,5% y el 2%, que eso supone al menos 2 millones de pérdidas anuales del fabricante, en este caso de Estedia de Galicia, que se podrían evitar con esta solución. Para el distribuidor, es mejorar sus procesos identificando soluciones que lo digitalicen y mejorar la gestión de stock empleados y clientes. Para los puntos de venta, más del 90% valoraron muy positivamente la utilización de esta solución y, sobre todo, tener un albarán digital. Y a nosotros, Ecomunity nos sirvió para probar el valor de la tecnología con empresas referentes en su sector. Y, bueno, al final, como conclusión, esta solución aporta transparencia para eliminar el fraude. Aporta el resto de la cadena para digitalizar los procesos de distribución. La digitalización también aporta el notario digital, que da un entorno de confianza entre todos los actores. Los ahorros, que no son solo económicos, también es en tiempo si se tienen que identificar una partida que se tiene que retirar del mercado, no se tarda en semanas, sino un par de horas, para la gestión de reclamaciones e incidencias de forma muy eficaz. Y, bueno, un poco analizando, ¿y ahora qué? Ahora, para escalar este piloto, ¿qué haría falta? Pues sí, haría falta muchas cosas, pero por saber por dónde tenemos que empezar. Son cuatro pilares. Sería el etiquetado del producto, que sería desde origen de la fábrica, con etiquetas fáciles de gestionar, como RFID o código de barras. Y sería a nivel producto, barriles y cajas, en este caso. También había que dotar de equipos de lectura de estas etiquetas en todos los puntos de control de la canela de suministro. Esto requiere una inversión en CAPES y hay que analizar el retorno de la inversión. Pero con los ahorros que se producen, estoy seguro que puede acometerse. Y también, para sacar el máximo provecho, tendría que estar integrada la solución con los sistemas de todos los partícipes. Por un lado, el RP de Hijos de Rivera, pero también el del distribuidor, la herramienta de trazabilidad logística, que puede ser la que ha diseñado E-Community o cualquier otra, y sobre todo la certificación digital con la solución que da la plataforma E-Community. Y al fin y al cabo, también, definir e implantar un sistema de incentivos y acuerdos con los distribuidores para que la utilicen de forma pervasiva en todas sus operaciones. Bueno, y esto es solo el principio. Un ejemplo de lo que puede aportar Blockchain en el negocio, pero hay muchos más, como el control y la gestión del stock, de la publicidad en el punto de venta. Pero también otros que hemos hecho con otros clientes, que es como la certificación aguas arriba, del origen y las propiedades de los productos. O también la certificación de partes de trabajo de contratistas y subcontratistas o los horarios de los empleados. También la automatización de procesos digitales mediante Smart Contract de forma segura. Y, por ejemplo, antes hablábamos de los temas de sostenibilidad. Se puede certificar, y ya lo hacemos, la huella de carbono de las operaciones que hace la compañía. Y midiendo las emisiones en CO2 y dejándolas certificadas con Blockchain. Y lo que queremos reclarar es que ahora más que nunca, innovar es resistir y qué mejor manera que hacerlo que de la mano de Banjala y de Community. Muchas gracias. Una de las cosas que me parece más importante de las aportaciones, Luis, de E-Community es materializar, o sea, ver de una forma muy tangible qué nos aporta el Blockchain. Porque no deja de ser un poco una entelequia, ¿no? Que anda por ahí y dices, bueno, ¿y esto? Sí, total. Yo creo que uno de los aprendizajes de este piloto, claro, al final tienes que evaluar un piloto de estos como algo que se ha hecho conjuntamente entre el equipo de Galicia y E-Community. Esto no es un proveedor al que le has contratado para implementarte un proyecto por decenas de miles de euros, sino que realmente lo que estás haciendo es aprender una tecnología, ver dónde se puede aplicar y en un proceso, y lo seguiré repitiendo en cada uno de los pilotos, Donde se para el mundo durante varios meses, te toca seguir trabajando, ¿no? Y seguir apostando y demás. En el paso, esta startup concretamente ha crecido, ha conseguido Cedeti, reconociéndole como uno de los proyectos más innovadores que hay en España. Se le han, bueno, la han identificado como una de las startups con mayor crecimiento y mayor potencial de futuro también por los próximos años. Y ver que además impacta no solamente a lo que es la fabricación, sino a la distribución, al punto de venta y a la propia compañía, ¿no? El reconocer que un proceso de este tipo impacta en mi propia compañía porque me hace más grande, me hace aprender, me hace conocer un sector. Y no solamente acabo con el piloto, sino te digo dónde más puedes utilizarlo, ¿no? Y también lo ha dicho tú, Teresa, yo creo que el aprender que es blockchain es algo que yo personalmente me ha permitido estos meses de entender el caso de uso, ¿no? De saber qué hay detrás de una tecnología de este tipo en un mundo al que vamos en el que la digitalización de todo y la eliminación de los procesos basados en papel y en formatos tradicionales es una necesidad, ¿no? Entonces, creo que ha sido otra de las startups que ha hecho un triunfo heroico, ¿no? Y que queda mucho por hacer, por supuesto, pero que es un lujo haber contado con ellos y haber trabajado con ellos a su lado, ¿no? Sí, lo dices muy bien, Salva. Salva Medina lo cuenta. Bueno, es que al principio, supongo que al principio de trabajar con ellos, con e-community, no sé si tenías una idea muy, muy clara de qué te podía aportar tanto a ti como cliente como a ti como empresa. Bueno, yo... Con Bajala, ¿qué es el blockchain? ¿Lo sabías? No, yo de hecho le pedí que me lo explicara. O sea, yo me acuerdo... ¿Serías capaz de explicarlo, Luis? Así como casi, nada, en un titular. En un titular es un notario digital. Entonces, cuando certificas un dato, en este caso digital, y ya no lo puedes modificar. Con lo cual, da seguridad a todos los partícipes. Guau, esto me encanta. Es como cuando tratas de explicar el algoritmo de Google, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, en fin. No sé si tenemos alguna pregunta. Yo tengo una que me parece importante mientras nos llegan las preguntas y es... Vale, muy bien. Visualiza. Gracias, Salva. Visualiza al cliente que podría acercarse a vosotros. ¿Cómo sería? Bueno, nuestros clientes son clientes que dan mucha importancia al valor añadido que dan a sus productos y que quieren dar transparencia y quieren ponerlo en valor frente a terceros. Al final, tú sabes lo que haces, pero también quieres tener confianza y transmitir al resto de partícipes que lo que estás haciendo estás haciendo correctamente. Entonces, ahí es donde realmente aporta y es muy eficiente blockchain porque lo que da es seguridad a terceros de lo que le estás diciendo ha quedado ahí registrado y no ha sido manipulado posteriormente. ¿Y un propósito para el año 21? Bueno, un propósito es nosotros tenemos como visión de nuestra empresa ayudar a pequeñas, medianas y grandes empresas a crecer y a transformarse digitalmente. Es una gran tarea pendiente dentro del entramado industrial español y queremos ayudar a que den ese paso. Ahora, Luis, es inevitable, hay que hacerlo. Nos hemos dado cuenta. Es imprescindible para sobrevivir, para estar, no para crecer, para estar. Luis Couto, muchísima suerte. Muchas gracias. Muchas gracias por explicarnos este paso por The Hope, el proyecto de E-Community hacia dónde camina. Gracias.